Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial del PMX de cómo separar partes del model. Es decir, si tú quieres separar, pues yo que sé, una pierna o las piernas del resto del cuerpo para que no te dé problemas, pues estás en el tutorial adecuado. Bueno, esto va a petición de Sofía C, ¿vale? Porque me lo ha preguntado, se ve que el tutorial principal es demasiado largo, pues con esto quiero simplificar un poco. Voy a meter, yo que sé, alguna que estoy realizando, ¿vale? Esta por ejemplo. Realizando no, o sea, que intenté realizar pero no me salían. Bueno, o me salían y va un poquito mal, en fin. Estoy con esta, quería hacer la base y facilitarosla. Pero tengo que solucionar el tema de las physicals. Bueno, como quiero que este vídeo sea corto, voy a ser rápida, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Es tener esto seleccionado, el visor de los vertex. Más este también seleccionado. Más este también activado. ¿Vale? Estos dos. ¿Por qué? Simplemente para ver lo que queremos seleccionar. Vamos a abrir lo que es el... Vamos aquí a este botón, ¿vale? Ver, Mac. Para quien no lo tenga así, lo más seguro es que te aparezca una V y ya está. ¿Vale? Lo tienes que ir a esta ventanita. ¿Vale? Vale, hasta aquí llegamos. Muy bien. Ahora le damos a este botón. ¿Para qué? Bueno, para seleccionar las partes por separado. Porque si lo hacemos así, lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo. O sea, que podemos jugar con todo en global. ¿Vale? Si lo hacemos de este modo, podemos lo que es seleccionar, por ejemplo, la braga o las uñas por separado, ¿no? En este caso el cuerpo está todo unido. Pues lo tenemos complicado. Bueno, no. Mejor, mejor. Así aprendemos a lo que es a separar correctamente. Voy a intentar separar lo que son los brazos, ¿no? Pues bien. Yo voy a seleccionar lo que es la herramienta circular porque para mí pintar es mejor que hacerlo rectangularmente. Se me hace menos complicado. ¿Vale? Así que voy a coger esta herramienta que ya la tengo y voy a pulsar mayúsculas. Y mientras lo pulso, voy seleccionando, cliqueando botón izquierdo. Porque ahora, si intentas seleccionar sin el botón mayúsculas, pasa esto. Así que directamente lo que voy a hacer es pulsar mayúsculas y ir seleccionando. Hasta aquí. ¿Veis que me he pasado? O sea, he, digamos, seleccionado un puntito de más. Pues pulso control y lo deselecciono. Ya está. Ahora voy con el otro brazo. Pulso mayúscula y voy seleccionando. Y aquí es hasta aquí. Vale. Que se me olvidaba este puntito. Y ahora lo que voy a hacer es ir aquí, a este panel, cliqueo botón derecho sobre lo que tengo seleccionado. No te vayas a otro porque si no pierdes todo. Y botón derecho sobre él y le doy a The New Material Separation a Vertex Selection. O sea, separar un nuevo material, o sea, crear, en fin, que separar y crear un nuevo Vertex. Control-S. Y le damos así. Vale, pues ya está. Deselecciono lo que es el Body para ver lo que tengo, ¿no? Y efectivamente lo hemos separado correctamente. Si le quieres cambiar el nombre, vamos aquí, a este panel, ¿vale? Y vamos a Material. Y buscamos a New. Un nuevo. Y aquí le cambies el nombre, tanto aquí, por ejemplo, brazos, tanto aquí. O sea, pulsáis aquí para la versión de inglés. Y lo ponéis en los dos, ¿eh? En las dos partes. Si no, se lía. Brazos. Listo. Pues nada, chicos. Esto es todo por ahora. Ya os comentaré cómo va esta modelo porque, la verdad, va un poquito complicada. Me está costando bastante, sobre todo el vestido. Pero bueno, tengo un compañero en YouTube que se llama Christian Brito. Espero que no lo pronuncie mal, por favor. No me mates. No va con maldad, ¿eh? Hombre. Que me ha enseñado... Bueno, ha hecho un tutorial sobre las physicals. Joins y boins. ¿Vale? Sobre el tema de physicals. Que os lo dejaré en la descripción para que os paséis a ver lo que son las physicals, ¿no? Y bueno, pues nada. Eso, chicos. Espero que os haya gustado. Darle a like. Suscríbete y comenta con vuestras dudas. Hasta el próximo tutorial.